Bendice Señor la vida de mi hermano, mi hermano Pastor Carlos, Señor Eterno. Bendice Dios, Padre Santo. Espero Dios que Tú puedes usar, Señor, como Tú quieres, no como Él quiere, Señor. Padre, espero Dios mío que Tú puedes bendecir ese mensaje que Él ha traído Dios para ensartar en esta noche, Padre. Bendice Señor a todos los hermanos que ha venido de diferentes lugares, ha venido de Cacería Chautal, ha venido Señor de la comunidad Alejandría, allá Señor. Bendice Señor los que vienen de Río Tarro, los que vienen allá en la cruz, bendice Señor sector de Doña Lola, bendice Señor, bendice Padre. A cada uno por nombre, Papá. Y bendice a los grupos, Señor. Bendice Dios mío, la familia Rashid. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Y esperamos, Señor, las bendiciones, Señor, en esta noche, por el mensaje, Señor, que Tú lo vas a usar Tu siervo, que Tú lo vas a dirigir, Señor, y guiar conforme a Tu santa y Tu bendita voluntad. Padre, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Padre, gracias, hijos, Espíritu Santo. Así que el tiempo está quedando a mi hermano Carlos Riva, que está con nosotros, y el tiempo es para Él. Hermanos, recibamos con una ofrenda de palma, amados hermanos, los que están contentos de acá. ¡Gloria al Señor! ¡Adelante, hermano! ¡Farrito, el tiempo es suyo! Muy bien. Que Dios siga bendiciendo nuestras vidas, hermanos, a todos los presentes en esta hora preciosa, ya de la noche, ¿verdad? Bueno, siervo este, al fondo del monitor barrio, en los monitores, por favor, suba el fondo. ¡Excelente! Ahí está, súbale un poquito. Quiero agradecerle a la familia por esta invitación, hermanos, de estar con ustedes, gozándonos. Aquí estamos, hermanos, prestos y dispuestos para servirle a Dios, y venir a gozarnos con ustedes a esta preciosa actividad. ¡Aleluya! Desde aquí hubieron complicaciones para poder venir. Si usted ve noticias, creo que vio que hoy no pueden circular camión pesado. Y el camión que nosotros tenemos para los instrumentos, pues es un camión grande, de manera que no podía circular. Entonces, pero gracias a Dios nos trajimos esa camioneta que tenemos. Ahora, llegando aquí, los bajos no suenan. ¿What? Y si no suenan, quiere decir que se quemaron. Y si se quemaron, quiere decir que hay que arreglarlos. Pero no importa, hermano. Nosotros venimos a lo que venimos. Y eso, pues, eso es eso. Punto y aparte, eso es secundario, hermano. Lo importante es que aquí estamos con ustedes, ¿verdad? Y ahora viene este momento muy precioso que es la Palabra de Dios. Yo no sé si usted quiere escuchar Palabra, pero si quiere o no quiere, usted va a tener que escuchar Palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Así que lo invito rápidamente a que se ponga de pies. Gracias, hermano. Póngase de pies y vamos a leer la Biblia. Yo bendigo a los hermanos del grupo que también están allá atrás. Creo que ya van a cantar ellos también. A la hermana solista, pastor de este lugar, a la familia pastoral. Y todos los hermanos que Dios les bendiga. No sé si, antes de todo, también quiero explicarles algo. Antes de todo. No se me enoje. Fíjense, hermanos, que como estábamos con esta quebradera de cabeza que no funcionaba las bucinas, varios hermanos llegaron a hablarme. Y algunos se pararon atrás de mí con la intención de que yo me pusiera a platicar con ellos. Pero mi cabeza estaba en esto, hermanos, que no sonaba esto. Perdónenme, hermanas, perdónenme. No es que las haya ignorado. Simplemente mi cabeza estaba mentir. Usted, hermana, queríamos que estas cosas sonaran y al final no sonaron. Pero después vamos a platicar. Las hermanas que se me acercaron, que me querían saludar, me invitan una coca después. Vamos. Y de último, nos sonreímos, nos cargajeamos. Eso sí, si le va a gustar la palabra. Si no, se ven bien trompuda para su casa. Pero ese ya es otro asunto, ¿verdad? Entonces vamos rápido a la Biblia, hermanos. Vamos rápido, le explico, ¿verdad? Para que no vaya a pensar que yo no le quise saludar. Sí, quería saludar. Isaías, capítulo 1, versículo 2. Ahora sí, vamos con el mensaje. Profeta Isaías, capítulo 1, versículo 2. Si el que está a su lado no tiene Biblia, dele copia, por favor. Dígale, hermano, déjale, voy a dar copia. O a lo mejor es católico, porque los católicos no saben bien. Pero ahí dele copia, para que él también lea junto con usted. ¿Ya lo tiene? Isaías, capítulo 1, versículo 2. Dice su Biblia y la milla, en el nombre de Jesús, así. Oí, cielos, y escucha tu tierra. Porque habla, ¿quién? Jehová. ¿Y qué dice Dios? Crie hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. Y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová y provocaron la ira al santo de Israel. Y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma. Y todo corazón. Todo bien. Siéntese. Respeto el tiempo que dan para predicar. No sé cuánto tiempo. Cuando le diga una hora, me avisan entonces. Háganme un gran favor. 35. ¿Qué tal? Mira el que está a su lado. Mira el que está a su lado. Y dígale. Mira cómo Dios te ha engrandecido. Dígale. Mira cómo Dios te ha engrandecido. Dígale. Mira cómo. ¿Sabe para qué le digo esto? Para que le baje el sumo. Que le ha metido el diablo. Porque mucha gente cree que está potente. Que está fuerte. Que está gordito. Que está como está. Porque toma leche. Porque toma vitamina. Porque va con el mico. No, señor. Nosotros no estamos como estamos. Sino por la toda misericordia. Si usted está vivo. Aún por la misericordia de Dios. Hoy quiero compartir esta palabra en este lugar. Hermanos. Y el tema que hoy vamos a compartir. Se titula. Dios tiene una queja contra su pueblo. ¿Escuchó? Dios tiene una queja contra su pueblo. Dios no está peleando con el amigo. Dios está peleando hoy con su pueblo. Por eso dice Miqueas. Escuchen el pleito que tiene Jehová contra su pueblo. Porque Dios no está discutiendo con la gente de afuera. Está discutiendo con la gente que está dentro. ¡Aleluya! 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 Y en este caso. Hermanos. Yo siempre le he dicho. Triste, lamentablemente. Muchos pastores que carecen de entendimiento y de conocimiento de la palabra de Dios. Gente que está dentro de las iglesias. Que carece de conocimiento de la palabra. Han tomado estos versículos para predicárselo a la gente que está allá afuera. Porque en el capítulo 1, versículo 2, 18. Y ahí donde estamos leyendo. Usted ya sabe lo que dice en el 1, 18. Ven y luego dice Jehová. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran rojos. Dios no será blanco como la blanca lana. Y muchos han tomado ese versículo para predicárselo a la gente que está allá afuera. Cuando usted escuchó perfectamente que Dios claramente dijo en su palabra. Mi pueblo no tiene conocimiento. No es esta palabra para el amigo. No es esta palabra para la gente que está afuera. Esta palabra Dios se la dio a su mismo pueblo. Su pueblo que se había revelado. Su pueblo que se había apartado de los estatutos. Su pueblo que se había vuelto atrás. Su pueblo que no quería servir a Dios como Dios quería que se le sirviera. Como ahorita hermanos hay un montón de pastores caídos. Ahorita hay un montón de pastores caídos. Anoche caeron para el 24. ¿Sabía eso o no sabía eso? Gente que predita. Hoy me hablaba un hermano y me decía hermano pastor. Fíjese no entiendo hermano pastor. Me habló de Estados Unidos. Y le decía ¿Por qué? Mire hermano pastor en la iglesia casi que todas las hermanas. Como hablan lengua y hablan lengua y hablan lengua. Pero mire ayer todos celebraron la Navidad. Pastor no entiendo eso. ¿Cómo es posible? Y le digo yo no. Lo que pasa que no hablan lenguas angelicales. Están hablando lenguas aprendidas. Porque si hablan lenguas angelicales. Eso quiere decir que tienen el Espíritu Santo de Dios. Y cuando una persona tiene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo le hace sentir lo que es bueno y lo que no es bueno en esta tierra. El Espíritu Santo es el que lo guiña a toda verdad y a toda justicia. Si la gente celebró Navidad simplemente están caídos y no tienen al Espíritu Santo. Llámese pastor. Llámese maquinista. Quien quiera que sea. Si participaste de ese basural no tienes al Espíritu Santo de Dios. Dios hermano se está hablando a través del profeta Isaías. Y le está diciendo al pueblo oí cielos y escucha tu tierra. Es decir Dios está llamando al cielo y a la tierra como testigos delante de él. Porque dice la Biblia en Mateo capítulo 18. Que Dios no puede ejecutar juicio si no hay dos o tres testigos que consten toda palabra. Es decir que para que Dios ejecute juicio tienen que haber por lo menos dos testigos. Y aquí Dios llama al cielo y llama a la tierra como testigo. ¿Por qué cree usted que llama a los cielos y a la tierra? Porque el cielo es infinito. La tierra también. Es decir que donde quiera que usted vaya hay tierra. Donde quiera que usted vaya hay cielo. Es decir que después de los ojos de Dios que se dan cuenta de todo lo que hacemos. Cielo y tierra también son testigos de lo que hacemos. Aunque usted se vaya para allá allá hay tierra. Aunque se vaya para allá allá hay cielo. Por eso Dios llama cielo y tierra de testigos. No hay un lugar que te vayas. Que no haya tierra y no haya cielo. Pero Dios llama a su pueblo y le dice oí cielos y escucha a tu tierra. Porque habla Jehová y esta es la queja. Cree hijos y los engrandecí. Pero ellos dice Dios. Se han rebelado contra mí. He visto padres que lloran. He visto madres que se les tuerce la cara. ¿Por qué? Por la rebeldía de sus hijos. He visto madres que lloran y se lamentan, se quejan. Y dicen, mijo, pero si yo te di el estudio. Mijo, yo te saqué adelante. Mijo, yo te di esto. Mijo, dice la mamá. Así me pagas, le dice el hijo. He visto madres llorando, quejándose por la conducta de sus hijos. Ahora no es una madre. Ahora es nuestro padre celestial. Que dice, yo crié hijos y los engrandecí. Pero ellos se rebelaron contra mí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo no sé si tú ya te rebelaste con Dios. Pero muchos se han rebelado con Dios, hermano. Y a cada día se rebelan con Dios. Y a cada día se rebelan con Dios. Porque cuando usted, hermano, incluso le voy a decir una cosa. Hay gente que dice, ¿para qué voy al culto? Mejor aquí me quedo en la casa. ¿Sabe qué, señora? ¿Usted sabe por qué no quiere venir al culto? Porque no es una señora agradecida. No es una persona que está agradecida con Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el agradecimiento se demuestra con hechos. El agradecimiento se demuestra con actitudes. Dios no dijo, yo amo al mundo. Y el que se pierda, Dios dijo, yo amo al mundo. Y voy a dar a mi único hijo. Para que vaya y derrame su sangre por cada uno de ellos. Es que el amor se demuestra con hechos. El agradecimiento se demuestra con hechos. No me venga con puentecitos. Si usted está agradecido y no se congrega, váyase al diablo con su mentira. Se la ven, me dijo un viejo mañoso. Mire usted, dijo, yo estoy contento con Dios. Agradecido estoy con Dios. Y yo le dije, ¿por qué? Porque, por la vida. Y mire que en una ocasión me iba a morir. Y estoy contento con Dios. Y le dije, ¿y usted se congrega? No, hermano, no me congrego. Entonces váyase al diablo. Usted no es un agradecido. Por eso dice Deuteronomio, capítulo 32, versículo 6. Así le pagas a Jehová, pueblo loco, ignorante. ¿Acaso no es el tu padre que te creó? ¿Él te hizo y te estableció? Si usted conoce a un hermano que no se congrega, dígale, loco, ignorante. Otra vez se congrega una vez a la semana, dígale, loco, ignorante. Yo creí hijos y los engrandecí. Hermanos y hermanas, es que usted y yo no estamos donde estamos. Por cuello, por esto, por el otro. Si usted y yo hoy estamos donde estamos. Si tenemos un ministerio, tenemos un talento, o tenemos lo que tenemos, no es por otra cosa más. Es por la misericordia de Dios. Así que no se le olvide que si usted está aquí arriba, es por la misericordia de Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay gente que cuando está hasta arriba se revela con Dios. Cantantes, solistas, grupos de alabanza que cuando están hasta arriba se revelan delante de su Creador. Y este es el pleito que yo tengo con el diablo y los demonios, hermanos. No es con el cantante, no es con la solista, es con el diablo y los demonios que se han metido dentro de la gente, hermanos. Porque así hay gente, hermanos, que antes era nada. Antes era una persona insignificante, pero a esta persona insignificante Dios la levantó de la nada y hoy la ha hecho sentar con los príncipes de esta tierra. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando la gente está hasta arriba se revela delante de su Creador. ¿Cuántos pastores se han revelado, hermanos? Hoy hay pastores infelices que solo por hacer una oración me cobran a ustedes. ¿Aló? Hoy hay hermanos que solo por ir a orar a su casa le están pidiendo para la gasolina del carro y aunque ni carro tiene. ¿Aló? Hoy hay hermanitos de alabanza que solo por tocar tres horas te cobran quinientos. No, hermano, dices que mire, hermano, yo tuve que pagar para que me enseñaran. Yo tuve que entrar a la escuela, hermano. Mire cuánto sacrificio para aprender y a mí qué me importa eso. Si es cierto, usted pagó, pero ¿quién le dio la plata? Ajá, es cierto, usted pagó, pero ¿quién le dio la salud? Es cierto, usted pagó, pero ¿quién le dio el conocimiento? Es cierto, usted pagó, pero ¿quién le ha dado la vida? ¿Acaso lo de arriba viene? Todo lo que usted tiene. Por eso dijo Cristo, que gracias recibiste. Da tú también de gracia. Este es lo que Dios se está reclamando. Dice, yo qué hijo si los engradecí, pero ellos se han revelado contra mí. ¿Cómo cuesta, verdad, hermanos cantantes, llegar hasta aquí? ¿Para que cuesta o no cuesta? ¿Cuesta? ¿Para que es uno motivo para que usted cobre? ¿Eso no es motivo para que se vengan prostituidas dentro de la iglesia? ¿Está oyendo o no está oyendo? Como que ya van bajando los aménes, ¿no? Dios es por los corrompidos, ¿saben qué, hermanos? Porque cualquier cual diablo anda negociando con las alabanzas, o cualquier pelado perluna negociando con las palabras de Dios, ¿saben por qué? Porque piensan que el ministerio que tienen no tienen por esto y el otro, no mamita linda, ¿saben qué dijo Bob? Solamente somos un gusano en esta tierra, solamente somos polvo en esta tierra, si hoy tenemos un ministerio es para que lo punamos en práctica y no para beneficio mío, sino para beneficio de la iglesia y para exaltar el nombre de nuestro y es que la queja que Dios tiene, yo los engrandecí en serio, pero ellos se rebelaron contra mí, ¿saben por qué? ¡Gloria a Dios! Canta gente no se ha rebelado hoy con Dios, hermanos, gente que antes estuvo en el Evangelio, hoy no nos pueden ver a nosotros, gente que antes estuvo en una iglesia, hermanos, tocando un instrumento, cantando o predicando, hoy se volvieron atrás y no nos pueden ver a nosotros. Hay un gran favor ahí de mi predical, díganle al que está a su lado, si vuelves atrás, díganle, si vuelves atrás, eres un perro, díganle, díganle, sin miedo, si vuelves atrás eres un perro. ¡Eluya! ¿Está oyendo? Si vuelve atrás es un perro y estos perros son los que no nos pueden ver. ¿Dónde lo dicen? Váyase rápido conmigo a la Biblia porque el tiempo es muy apremiante. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Y se volvieron atrás, dice Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, ciertamente dice la Biblia, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y su postre de estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor, ojo con esta palabra, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberle conocido, ¿qué dice? ¿Quién pasó con Israel? Se volvió atrás. ¿Qué está diciendo la Biblia? Mejones hubiera sido no haber conocido el conocimiento, o sea, la palabra de Dios, que después ya hubiera conocido. Volverse atrás del santo ganamiento que se les fue dado, 22. Pero les ha acontecido, ¿qué les ha acontecido? Lo del verdadero proverbio, ¿qué dice la Biblia? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el oro. Vuelvele a decir al que está a su lado, si vuelves atrás eres un perro, dígale, dígale, dígale sin miedo. Aleluya. ¿Saben por qué a mucha gente le parece rara esta palabra? ¿Saben por qué a mucha gente le parece esta palabra como, uy, ¿qué está hablando este hombre? ¿Saben por qué? Porque como están acostumbrados que solo los anden chineando en la iglesia, están acostumbrados a que solamente le rasen el pecado, están acostumbrados o que hay mucho predicador que se le ha metido el espíritu y la comadrona. ¿Saben qué hace la comadrona con una mujer que está embarazada? Le soba la pancita. Así hay muchos predicadores con espíritu de comadrona que solo andan sobando pecado, solo andan sobando pecado y acariciando pecado. Pero cuando la gente escuche esta palabra, hermano, como que les crece un poquito más la boca. ¿Por qué? Porque esta palabra para ellos es como mucho cante. Pero no se preocupe, esta palabra no es para usted, esta palabra es para aquel que se aparta, esta palabra es para aquel que vuelve atrás. Si usted no se aparta, usted es la niña de los ojos, usted es la alza sardocio, usted es pueblo santo, usted es nación chanca delante de Dios. Pero si te apartas, eres un perro y serno. Mejor dice Dios les hubiera sido no haber conocido la palabra que después de haberla conocido volverse atrás porque les ha acontecido lo que dice el proverbio. ¿Qué es un proverbio? Es un dicho, es un refrán. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. ¿Cuántos puertos no se revolcaron ayer en el lodo? Habrá de esos puerquitos aquí. Los hacemos en Chicharrón y una vez. A ver cuántos puerquitos se revolcaron ayer en el lodo. ¡Feliz Navidad! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¿Y sabes qué, puerquito? Aunque te vayas a bañar en el río, ese lodo no se te va a caer. Aunque te, dice Jeremías 2.19, aunque te eches vagón, aunque te avientes cloro, ese pecado no se borra porque lo único que puede borrar ese pecado que ya te ensuciaste es la sangre del cordero que fue derramada en la cruz del Calvario porque mientras hay vida hay esperanza. Es como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. ¿Sabe qué hace el perro? El perro come, pero cuando la comida no le cae bien en la panza, ya sabe lo que hace el perro, ¿verdad? La vomita y se va. Cuando va por allá, aquel animalito se acuerda que dejó algo tirado. Eso algo se llama vómito y el vómito es inmundicia, suciedad, asquerosidad que representa el pecado. Así, dice Dios. Entonces, lo que hace el perrito regresa, regresa, y nadie se quiere comer eso. Dios me guarde. ¿Quién lo va a comer? Regresa, 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 ¿y qué hace el animalito? Volver a comerse. Aleluya. Aleluya. El marrano dice como el marrano que regresa a revolcarse en el ojo. Hermano, los marranos, mira, los marranos que son bien blanquitos los ingratos. Usted los cepilla, los baña, quedan bien blanquitos, pero con la misma agua que usted lo bañó. ¿Sabe qué hace ese animalito? Porque el marrano si no está anodado no es marrano. Así hay marranos en la iglesia que si no se están revolcando en el pecado, no son felices porque dice la Biblia que el que es de la carne no solamente piensa en las cosas de la carne sino le gusta practicar las cosas de la carne. Pero el que es del espíritu solamente piensa en las cosas del espíritu y se goza con las cosas del espíritu. Y eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Crie hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Ahora dice el buen conoce a su dueño y el burro con el pecer de su Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire hermano que de veras hermano esto sí que esto para mí es muy muy emocionante como Dios llama a un animalito para ponerse en la cara y decirle para más este animalito conoce a su dueño. Ustedes no saben ni quién es su dueño. ¿Cierto o no cierto? Porque así hay gente hoy en día que dice que Dios es su padre pero mentiras no conocen ni quién es su padre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Quién es su padre? ¿Quién es su padre? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Hable sin miedo! ¿Quién es su padre? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué bueno que usted conozca quién es su padre! ¡Aleluya! mire nosotros por naturaleza cuando vemos una foto ¿qué decimos nosotros? Bueno, cuando es la foto de nuestro papá ahí está mi papá ¡Ay mi papá tan chulo! ¡Mi papá! ¿Pero por qué digo que él es mi papá? ¿Por qué? Porque lo conocí ¿Verdad que sí? A Dios le decimos que es nuestro padre no porque lo hemos visto palpablemente sino que lo conocemos a través de su bendita palabra a través de su palabra yo conozco quién es Dios yo sé lo que a Dios le gusta y sé lo que no le gusta a mi padre celestial yo conozco quién es Dios a través de la palabra la gente hoy en día le llaman Dios a un Dios que ni conocen ¿sabe por qué le digo esto? porque para mucha gente el Dios de ellos nació ayer ¿A que sí? Ayer pusieron un muñequito en un pesebre un muñequito así chiquitito otro más grandecito otro más grande unos blanquitos otros rosaditos unos medios morenitos de colores y de sabores porque no saben ni quién es su padre no saben ni quién es su Dios esta gente atarantada a cada año nace su muñequito el Dios de nosotros nació hace dos mil veintiún años y nació solo una vez y vive esta tierra crucificaron lo mataron dejando el rey de los cielos y lo estamos esperando ese es el Cristo no nació dos veces ni breve nació una vez para venir a esta tierra ni derramar su sangre ser muerto crucificado después resucitado y después ascender al rey de los cielos ese es el Cristo que es el vivo pero la gente hoy le sirve a un Dios que te conoce a mí me dan tristeza hermanos y a veces me dan ganas de agarrar patadas esos muñecos ¿saben por qué hermanos? ¿saben por qué? porque hoy la gente le llama a Cristo a un muñeco más negro que esa bocina ¿lo ha visto usted? a un muñeco que le llaman el Cristo negro es igual de prieto que esa bocina pero no solo es prieto tiene el gran pelo hasta por aquí mire usted mire que vergüenza hermano y yo siempre lo he gritado es la peor vergüenza que han hecho con Jesucristo pintarlo peludo si al diablo con ese muñeco peludo mi Cristo no es afeminado para que lo pinten peludo mi Cristo no es homosexual para que lo pinten peludo mi Cristo es el Dios de batalla es el hombre poderoso es el gigante es el todopoderoso ese es el Cristo ¿sabe por qué los curas pintan el Cristo de ellos así peludo? porque como la mayoría de curas son homosexuales por eso no les gusta casarse porque son homosexuales y como los curas son homosexuales tienen a su Cristo homosexual de repente hay un católico por aquí hermanos y se goce con esta palabra bueno que algunos son medios católicos los que celebran Navidad los que celebran Nochebuena los que celebran Día de la Madre Día del Padre Día del Amido Día del Pastor estos son medios católicos solo les falta a su muñequito peludo ¿cómo cree que se mire el hermano que está a su lado peludo? ¿cómo cree que se mire? mire la cara su hermano que está a su lado imagínese lo peludo ¿cómo cree que me mire yo con el pelote hasta aquí hermano? ¿cómo cree que me mire con el pelote hasta aquí? imagínense ustedes a que alorriba peludo dice la Biblia en Ezequiel capítulo 49 versículo capítulo 44 19 Dios prohíbe que un hombre ande pelón y peludo escuche bien cristiano el cristiano no puede andar según Ezequiel 44 19 no puede andar ni pelón ni peludo si mire un pelón por ahí dígale arrepentirte pelón porque te va a llevar a la pelona aleluya aleluya no el cristiano dice 1 Corintios 11 14 prohibido que un hombre ande peludo no puede andar ahora póngase a pensar usted ni modo que Dios prohíbe que el hombre ande peludo y él va a estar peludo en el cielo aleluya gloria se da cuenta como la gente no conoce a Dios ay mi papá y hasta se pero si y hasta las patas le besan a ese muñeco yo creo que a su papá pero ni en el cachete le da un beso y ese muñeco infeliz prieto hasta las patas le besan hermano gloria mire no se preocupe tal vez la palabra no es para ustedes ahí en el teléfono son miles de católicos los que están ahí conectados déjenlo ustedes no se preocupen gloria y no lo bloqueen ahí lo dejo para que escuchen palabra no solo eso mire hermano como tienen a Jesucristo negro prieto más prieto que esa bocina porque tienen prieto a Cristo porque no lo conocen porque yo si conozco a mi Cristo dice cantar es capítulo 5 versículo 10 que Jesucristo es blanco y rubio ese es el Cristo de los evangélicos no es negro nuestro Cristo es blanco y rubio si su padre es negro el mío es rubio hermano aunque yo salí moreno pero mi padre es rubio díganle que está a su lado si tu tata es negro el mío es rubio yo que hijo si los engrandecí pero ellos dice Dios se rebelaron para más el animal conoce a su dueño pero esta gente dice Dios esta gente no entiende y eso es cierto hermano hermano vaya a las montañas usted no va a ver que los pajaritos tengan su nido ahí adornaditos con los cecitas de navidad o ahí con moños de navidad va que no los pajaritos tienen su nido de puro sacatito y no va a ver usted que los tenga adornados con los cecitas de navidad vaya a ver la casa de los cristianos adornaditas con los cecitas de navidad el día de ayer hermano y para atrás la gente atalantada mataron tortugas y le quitaron el caparazón de tortugas y ahí iban con su palo a desomatarle el caparazón al calapó de tortugas y es María la blanca paloma que han venido a mi hermano usted no va a ver un burro que le esté cantando a la blanca paloma usted no va a ver un pájaro que le esté cantando a la blanca paloma por eso dice Juan capítulo 12 versículo 7 pregúntenle a los animales del campo y ellos te van a decir que fue Dios quien los hizo porque los animalitos conocen a su creador por eso dice la biblia y todos los que respiren alabia Dios ya mero falta poquito yo que hijo si los engrandecí pero ellos se rebelaron contra mí para más el animal hermanos de ver hermanos le voy a poner ejemplos de animales cuando Noé hizo la barca para quien la hizo para los hombres o para los animales y entraron los hombres a la barca y los animalitos entraron pregunto quien fue más inteligente el hombre o el burro ya vio hermanos si le dicen burro sientas de alegre ojo no me vio un burro porque el burro entró a la barca el burro entró a la barca no sé cómo pasó pero porque entraron me imagino que le dijo el burro a la burra venite burra venite burra vámonos para la barca si su esposa no llega al culto no llega ni a burra hermana porque el burro y la burra entraron a la barca y si su marina no quiere el culto no llega ni a burro así que le queda grande el nombre de burro todavía porque el burrito entró no solo eso hermanos Dios está llamando a los animales para poner los ejemplos a nosotros le voy a poner un ejemplo y aunque le parezca raro pero es cierto las yeguas no se ayuntan con los caballos hasta que no le llega su tiempo de ayuntamiento ¿cierto o no es cierto? ¿cierto o no es cierto? la mujer 15, 14 años tiene ya tiene un hijo mire usted no llega ni animal hermanos ay dice la mamá tan inteligente mi nena 15 años y ya tiene mareo atalantada de monedas igual que usted los animales no se ayuntan hasta que no llegan a su etapa hasta que no tienen la fecha exacta puede estar muy grande la yegua pero si no tiene su fecha exacta no el caballo no la agarra así puede estar la muchacha grandota cadillona igual que yo pero si no tiene los 18 años y no se ha casado no meta las patas mire cuánta gente de hermano hay señoras que le dan permiso que su hija tenga novio y cuántos años tiene su hija 15 ni cambiarse calzón después ni le quiere novio ponga ese patojo huevonazo que tiene a la par a que arranque un trozo de leña no se lo raga pero ya quiere mujer y de que te va a mantener de puro chat de puro facebook para más los animalitos fíjese hermanos voy a terminar ya con esto anoche me llené de gozo hermanos de ver un video empezó a inundarse un patio de una casa y en medio de ese patio había una una cueva de una rata ya se estaba inundando todo de hecho se inundó porque ya no se miraba la cueva y mire hermanos que inteligente rata se metía dentro de esa cueva llena de agua no solamente hermanos arriesgando su vida la animalita sino se metía hermanos bajo los chorros de agua y al poco tiempo hermanos salía la animalita y creía que salía con un ratoncito en su boca y se iba y lo dejaba en los secos y corría no sé cómo le hacía porque no se miraba el agujero porque ya se había inundado de agua pero la animalita corría y se quedaba viendo y se hundía hermanos nuevamente se metía en la cueva a total que sacó como seis ratoncitos de esa cueva y me quedé y me quedé con mi esposa y le dije ¿te das cuenta? que animalita tan inteligente pero hay cuánta vieja remañosa que tiene a sus hijos y se lo deja a la abuela para que la abuela lo mantenga cuánta patoja remañosa que tiene hijos y los deja abandonados en un bote de basura cuánta patoja remañosa que queda embarazada y paga para que le saquen esa criatura de la panza para matarlo ¿por qué? por eso muchas veces Dios está poniendo animalitos para que nos dejen ejemplo iglesia nosotros no somos animales somos la imagen del Dios vivo somos la imagen del Dios perfecto no permitas que el diablo te vuelva peor que animal no permitas que el diablo te vuelva peor que animal que es la imagen de Dios yo creí hijos y los engrandecí pero ellos se rebelaron contra mí el güey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor Israel no tiene conocimiento o gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados ¿saben qué significa un hijo depravado? es aquel hombre asqueroso que hoy hermanos hoy es normal que un hombre le bese la boca a otro hombre hoy es normal que un hombre se meta con otro hombre hoy es normal que una mujer se meta con otra mujer hoy es normal pero Dios les dice hijos depravados patojos que se meten hasta con marranas con vacas con gallinas y aunque usted no lo quede hermanos ahí están algunos mañosos de esos revelarse con Dios trae consecuencias grandes revelarse con Dios trae consecuencias grandes termino con esto porque voy a respetar el tiempo ¿por qué queréis ser castigados todavía? ¿por qué queréis ser castigados? aquí hay personas que Dios las está castigando y aunque mucho bruto ignorante dice no hermano Dios lo castiga la Biblia a mí me dice que Dios al Hijo al que ama lo castiga la Biblia a mí me dice en Hebreos capítulo 12 versículo 5 que Dios al Hijo al que ama lo castiga lo azota y lo disciplina hay gente que está siendo castigada por Dios hay gente que ahorita no está pasando enfermedad por lucha por proceso está pasando enfermedad por castigo de parte de Dios mientras algunos están enfermos por un proceso que está pasando no te estoy diciendo que todos los enfermos son castigo de parte de Dios no hay gente que está pasando proceso pero hay gente que si ahora está enferma si es un castigo porque se ha revelado delante de Dios póngase de pie serán póngase de pie no se rebele búrlese de un brujo búrlese de un payaso búrlese de quien quiera burlarse pero no pretenda burlarse de Dios no juegues con fuego porque te vas a quemar y te digo esto porque Dios es amor pero también es fuego consumido no juegues con el vuelo no os engañéis dice Dios Dios no puede ser burlado horrenda cosa es caer en manos de un Dios si ya te apartaste si ya te apartaste o estás pensando apartarte es más es más déjame decirte esta palabra hay gente que todavía está en la iglesia canta predica ora ayuna pero ya no lo hacen bajo el Espíritu Santo Dios le dijo que el pastor de Apocalipsis siendo pastor no se lo dijo a la iglesia se lo dijo el pastor pastor yo tengo contra ti que tienes nombre de que vives pero estás muerto si así estaba ese pastor de Apocalipsis que puedo esperar de cuanto cristiano hoy en día tienen el nombre de que viven pero están muertos padre muchas gracias dele gracias a Dios nadie conoce tu vida mejor que Dios y si ya te revelaste devuélvete a los caminos de Dios abandone su trabajo si usted quiere si quiere abandone su familia pero no abandones a Dios pero no abandones a Dios abandona lo que quieras abandonar pero no te alejes de Dios porque la muerte está tan cerca de tu vida que no te va a avisar cuando llegues solo recuérdate que ya no eres el mismo de antes llegas a los cultos por puro compromiso no por gratitud yo quisiera hacer una inmigración en el nombre de Jesús una persona que quiera reconciliar con Cristo y Jesús que voy a orar una persona valiente que quiera tomar esa buena decisión una persona que quisiera reconciliar que necesita el perdón del pecado venga vamos a orar una persona que quiera pasar a reconciliar venga venga que no le den vergüenza mañana puede ser demasiado tarde mañana puedes estar viendo en el infierno felicidades felicidades pase adelante venga pase adelante felicidades una segunda persona más que no le den vergüenza que no le den vergüenza que no le den vergüenza venga 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 felicidades hermano si hubiera una tercera persona más yo quiero decir venga 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 mamita felicidades tres mamita mamita mamita